Imagina un gen de unos 60 mil años aproximadamente que pueda hacerte propenso a sufrir complicaciones graves una vez adquirida la COVID-19. Esto es justo lo que propone un equipo de investigación en Alemania, quienes explican que la genética heredada del Neandertal, primo lejano de la especie humana, podría exponenciar al triple las complicaciones una vez adquirido el nuevo virus. Los enfermos de COVID-19, que tienen un segmento de ADN del hombre del Neandertal, heredado del cruce con el genoma humano hace unos 60 mil años, son más susceptibles de sufrir complicaciones graves, según un equipo de investigadores de Alemania. El estudio publicado esta semana en la revista Nature afirma que la secuencia genética heredada de este primo lejano de la especie humana hace que, por ejemplo, estos enfermos tengan el triple de posibilidades de necesitar una ventilación mecánica. La investigación fue realizada por científicos del Instituto Max Planck para la Evolución Antropológica, con sede en Leipzig. Los investigadores explicaron que este segmento de ADN potencialmente peligroso para los enfermos del COVID-19 no está distribuido de forma homogénea en el mundo. Está presente en casi la mitad de la población de Asia del Sur, con Bangladesh con la proporción más elevada, lo que podría explicar por qué los ciudadanos originarios de ese país que viven en Gran Bretaña tienen el doble de posibilidades de morir debido al COVID-19 que la población en general. Lo comparten también el 16% de los europeos y el 10% de los latinoamericanos, mientras que está prácticamente ausente del genoma de los habitantes de Asia Oriental y de África. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!